Bienvenidos a UGOTUBE, a mi canal, en el vídeo de hoy vamos a visitar a mi primo Erick, que vive en Montmeló. ¡Nos vemos en el vídeo de hoy! ¿Vamos allá? ¡Sí, vamos allá! ¡Suscríbete al canal! ¡Vale! ¡Ya estoy en casa de mi primo y ahora vamos a jugar! ¡Hola primo! ¡Hola! ¿Cómo se llama? Erick. ¡Ven! 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 ¡A jugar! ¡Ven! ¡Ven a jugar! ¡Ven !Ven! ¡Ven! ¡Ven! Ven! ¡Ven! 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 Ven! ¡Ven! Ex文! ¡Súper natural! ¡Súper en el salín! ¡Súper en el salín! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Soy Manny! ¡Sole! ¡Ginny! Estamos jugando a la Nintendo ¿A qué juego a Huawei? A Super Mario Odyssey A Super Mario Yo te voy a grabar en la tele ¿A qué pasa? Me falta una pata que te la voy a comer ¡Ahhh! ¡No me la voy a comer! ¡Dámela! ¡Dámela pata! ¡Dámela! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eso es mi patita! ¡Mi patita de colitos! Pirata, patata, sábata, triculata ¡Uuuh! ¡Pero! ¡Papá, por ahí ya! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Oh! ¡Ahí, cuchillo! ¡Aquí está! ¡Vamos a comer, güey! ¡Vamos a comer, güey! ¡Vamos a comer, güey! ¡Vamos a comer, güey! ¡Y patata! ¡Voy, es que sí cuando estáis comiendo! ¡Y patata! ¡Está muchísimo! ¡Chicos! Aquí estamos con los chinos ¡Vamos! 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 ¿Aquí está? ¡Dile hola! ¿Vale? ¡Caño y este moto! ¡Vamos a tomar un ratito! ¡A tomar un ratito! ¡Vamos a tomar un ratito! ¡Fatítales! ¡Caño y este expertise! ¡Qué es lo bueno! ¡Qué pasa! ¡Ay cuál se está! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡El culo! ¡Hola! ¡Estoy aquí! ¡Eso es con el Goku! ¡Esto lo quería yo! Esto se lo tiene a una alvejeta para detectar la fuerza que tiene ¡Hola! Hay uno verde y uno rojo. Y este es el rojo A ver, Gareth. A ver, Gareth. Arriba, Hugo. Hugo en la mesa. No le pico ni lo que es. No le pico ni lo que es. ¡Es un zumbo! ¡Es un zumbo! ¡Es un zumbo! ¡Es un zumbo! ¡Es que tú querías, no? ¡Sí! ¿Qué? ¡Es un zumbo, madre mía! A ver, enséñalo a la cámara. Espera, sigo una cosa. Digo que... Y yo en el Karim veía ese dibujo. Que tenía un peluche como ese, Karim. ¿El Karim juega? ¡Sí! ¡Hasta aquí el vídeo de hoy! No olvidéis de darle al like, al me gusta y a compartir. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!